Y para hablarnos sobre los últimos detalles de la Asamblea de la ONU, nos enlazamos hasta Nueva York con Mauricio Guerrero, él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Muy buenas tardes, Mauricio, gracias por atender la llamada. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes. Nos gustaría que nos digas más detalles acerca de esta Asamblea de la ONU, qué es lo que ha pasado en los últimos momentos, Mauricio. Pues, bueno, esta Asamblea General que comentó hoy es la sesión número 61 y es significativa porque es la última Asamblea General donde participa el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon después de que tuvo dos periodos de cinco años en la frente de este organismo y también es la última donde participa el presidente Barack Obama. Después, en las elecciones de noviembre, se determinará quién es el próximo presidente de Estados Unidos que vendrá esta cumbre en septiembre. Y los dos dieron mensajes bastante fuertes. Ban Ki-moon, en su intervención, reprendió a varios de los países que estaban en el plenario de la Asamblea General por su participación. Hubo omisión en el conflicto de Siria que comenzó en marzo de 2011 y que ahora parece estar más intenso que nunca, luego de un breve cifra de siete días que fue interrumpido por un ataque a un convoy humanitario. Y Ban Ki-moon se recibió que varios países, incluyendo... Bueno, al parecer, Letís... ...por seguridad, están involucrados en la violencia en Siria. Y bueno, todo el día de hoy van a seguir ofreciendo discursos varios presidentes, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, que más o menos alrededor de una hora va a comenzar a ofrecer su discurso ante el plenario. Así es, Mauricio. Pues interesante este tema, el tema que se trajo ahora al pleno de la Organización de las Naciones Unidas fue justamente migración y refugiados y Siria, por supuesto, se centró en ese espectro de este conflicto que está generando, aunque también hay que destacar que Medio Oriente tiene gran responsabilidad al respecto y bueno, pues podríamos analizarlo mucho o a mayor profundidad este tema que preocupa a varias de nuestras naciones. Entonces, ¿qué otros temas te llamaron la atención que involucran lo que va a ser los próximos años y justamente la cooperación internacional, aparte de la migración y los refugiados? Bueno, como mencionas, el tema de los refugiados fue central. Hubo una cumbre ayer organizada por el secretario general de la ONU y hoy martes hay una cumbre organizada por Barack Obama y copatrocinada también por México y otra serie de países, como ustedes ya bien mencionaron. Y la intención es un poco regular la migración que va hacia Europa de países del Medio Oriente y compartir las responsabilidades entre los países desarrollados que hasta el momento, lamentablemente, han evalido esa responsabilidad moral que tienen con los países que están en conflicto. Además, se ha hecho hincapié en un tema que preocupa de manera especial a México, que es el populismo de derecha, que ha inflamado en muchos países los ánimos xenofóbicos y racistas. Y el presidente Barack Obama mencionó este discurso. Por supuesto, el presidente Ezequiel Peña Nieto en su discurso sobre refugiados e inmigración también mencionó el tema. Y además, el presidente francés, François Hollande, también hizo referencia a los populismos que enfrentan una religión contra otra. Entonces, hay bastante conciencia en la comunidad internacional sobre este fenómeno, y no solo en Estados Unidos o en México, que es donde está en el centro del debate también. Así es, Mauricio. Sin duda, muy interesante esta cumbre de la ONU, puesto que se da también en el contexto electoral de los Estados Unidos, a poco menos de ocho semanas ya para que se realicen las elecciones el 8 de noviembre, con una polarización de la sociedad estadounidense muy amplia, además de que líderes iberoamericanos, como es el presidente de Argentina, Mauricio Macri, como es el presidente de Brasil, el nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, pues es la primera vez que participan en una asamblea de estas dimensiones a nivel internacional, lo cual pues existía mucha intención por verlos y por escucharlos. Y bueno, pues mañana terminará esta asamblea. Vamos a ver cuáles son los resultados. Mauricio, gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.